Más promoción y más apuesta por nuestro modelo turístico, que es lo que tenemos que hacer. Mientras otros quieren seguir poniendo palos en la rueda, con la tasa o con el inserso, nosotros desde la Diputación tenemos muy claro cuál es nuestro modelo turístico, ahora con nuevas inversiones para nuestra promoción, para recibir a nuestros turistas. Nosotros vamos a seguir haciéndolo de la mejor manera posible, que es como necesita el sector, que es como necesita la provincia de Alicante, ahora con nuevas ayudas por parte de la Diputación, para ayuntamientos, para entidades, para asociaciones, que sí que nos están ayudando, no como otros, a la defensa de nuestro modelo turístico.